Hoy nos visita un piloto con décadas de trayectoria, 7.000 horas de vuelo, pero que ahora será gerente general de Alas Uruguay, Daniel Olmedo, que está con nosotros. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día. Buen día, un placer estar con ustedes. Bienvenido, un placer recibirlo. Bueno, cuéntenos un poco cuáles son las expectativas. El presidente ayer defendió a las empresas gestionadas por trabajadores, un poco avalando este proyecto que es una cooperativa de los ex trabajadores de Pluna, y usted es el encargado de gerenciar esta empresa. Que para muchos genera un poco de inseguridad en el nacimiento. ¿Cómo van a ser para bancarlo económicamente? Pregunta a la gente. ¿Cómo van a ser para sostenerse? Tiene muchos desafíos por delante usted. Sí, en realidad sí, tenemos muchos desafíos. Vamos de a una de las preguntas. Vamos de a una. ¿Cómo iniciamos? Iniciamos realmente con el préstamo del 15 millones de dólares que nos dio el Fondes. Con eso se inician todos los procesos. Se inicia el proceso de certificación frente a la aviación civil, porque uno de los requisitos es que hay que tener determinada solvencia económica para poder iniciar. No cualquiera viene y pone una línea aérea. Eso desde el punto de vista económico. Después, nosotros hemos tomado, porque es público, ¿no? De conocimiento público. Esto lo asociamos mucho a Pluna, lo vemos. Pluna, bueno. ¿Nosotros qué hemos tomado de Pluna? Hemos tomado la gente que tenía su mayor capacidad. Gerentes con capacidad reconocida. Y hemos incorporado, nos hemos incorporado a este proyecto, gente que en realidad tenemos experiencia en el área aeronáutica, pero que nunca estuvimos directamente en Pluna. Como usted, que nunca trabajó en Pluna. Como yo, que nunca trabajé en Pluna. Yo he tenido otras actividades, pero nunca estuve directamente en Pluna. Y bueno, tenemos que, ¿cuál es o qué pensamos nosotros de esta gestión? Vamos a tener que hacer una gestión muy austera, muy controlada. Para eso, como hablamos ayer, elegimos... Este proceso tuvo varios cambios, ¿no? Ustedes recuerdan, primero se iniciaban con siete aviones, que era la de Pluna. Luego bajamos a tres. Luego, por razones de pública notoriedad, hubo que cambiar, hubo que cambiar de equipo. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, señores, a ver. Tenemos que estudiar nuestra malla de vuelo. Tenemos que estudiar nuestra capacidad económica. Tenemos que estudiar los aviones que hay en el mercado. Y para eso, después de un estudio, un buen estudio importante que hicimos, dijimos, bueno, vamos a ir a la flota Boeing. ¿Por qué? Porque es una flota que tiene un prestigio, que está aprobada. Y dentro de la flota Boeing dijimos, vamos al 737-300. ¿Por qué? Porque es un avión que tiene mucha confiabilidad, es muy versátil. Y aparte a nosotros nos da una ventaja comparativa. Nuestros pilotos, nuestro personal de mantenimiento, nuestros despachantes, todo el equipo ya trabajó con ese avión. Y nos facilita la futura operación. Alas Uruguay ya acordó el alquiler de cuatro aviones, ¿verdad? Sí. En realidad nosotros, la idea es tener tres aviones para la malla y un cuarto de backup. Ahí va. Nosotros ya, el primero está llegando la segunda quincena de diciembre. Algunos dirán, bueno, ¿por qué no los tienen ya? ¿Verdad? ¿Por qué no los tienen ya? Porque hay procesos. Dentro de los procesos, como yo decía hoy, de certificación, hay una etapa que se llama demostración de todo lo que uno hace. Y esa etapa va a estar aproximadamente en diciembre. No los podemos traer adelante, no porque nosotros nos queramos, sino porque realmente hay que economizar. Desde el momento que el avión pisa el país, yo ya estoy pagando. Ya empezó el arrendamiento mensual. Ya empezó, es como el taxi. Sí, sí. La fichita ya está cayendo. La fichita ya está cayendo. Entonces tenemos que cuidar el dinero porque 15 millones es mucho. ¿Y cuánto cuesta, Olmedo, el arrendamiento mensual de cada avión? Bueno, el arrendamiento está en un promedio de 80 mil dólares mensuales. Solo de avión. Ahora, esto tiene otros componentes. El avión, no solo el que nos arrienda nos cobra ese leasing fijo, sino que aparte, por cada hora de vuelo, hay que pagar, hay que poner, se llama el fondo de mantenimiento, hay que separar y decir, por hora de motor, por hora de fuselaje, por hora de tren. Eso sale muchísimo. Y eso lleva, para que usted tenga una idea, aproximadamente entre unos 170 y 200 mil dólares por avión. Bien. ¿Cuántos empleados va a tener Alas Uruguay? En principio 225. Nosotros aspiramos a futuro tomar más gente, pero hay que ser realistas. Una de las cosas que nosotros dijimos es nuestro proyecto económico. ¿Cómo va a influenciar el aporte, o sea, los sueldos en esta empresa? En esta empresa los sueldos van a estar, teniendo en cuenta los aportes sociales, no van a pasar del 15%, que eso impacta directamente en la finanza de la empresa. Un poco lo que decía el presidente hoy, no podemos pagar grandes sueldos, vamos a pagar sueldos de corozo, pero si lo comparamos al nivel de lo que es el resto de las compañías aéreas, estamos muy por debajo. Por debajo de salarios de aerolíneas que llegan a Uruguay, por ejemplo. Que llegan a Uruguay, exactamente. Ahora, ¿les dan los tiempos para empezar a volar en enero? Nosotros en enero, como dijimos el otro día, vamos a empezar con vuelos charter y no regulares. ¿Cuál es la diferencia del vuelo regular? ¿Por qué dijimos regulares no? Una vez que nosotros obtengamos el certificado de operador aéreo, que lo otorga la DINASIA, la Dirección Nacional de Evasión Civil, con ese certificado tenemos que ir a los países que vamos a operar a pedir para que nos reconozcan, nos autoricen a ir a hablar con los aeropuertos, para que los aeropuertos nos den los slots, y eso lleva un tiempo. Bueno, aparte hay que ponerlo en los programas. Yo ayer hablaba de la locución de que hemos hecho contrato con Amadeus. Amadeus es un sistema que lo usan las agencias de viajes, que lo usan las compañías aéreas, que es la que permite que una aerolínea esté en el mundo. O sea, que si alguien quiere ver un paseo y decir, bueno, quiero volar en febrero, en marzo, en tal lado, bueno, va a tener tal aerolínea, tal aerolínea va a tener tales horarios, tales horarios. Y para tener los vuelos regulares, el hiperiódico tiene que tener los slots. Antes vamos a empezar con no regulares y charters. ¿Qué quiere decir no regular? Que yo puedo tener un vuelo el lunes, puedo tener un vuelo el miércoles, el lunes puedo salir a las 8 de la mañana, el miércoles puedo salir a las 12 del día, etc. Y así nos vamos a manejar. ¿Y cuánto tiempo más o menos así? Y aproximadamente dos meses. O sea, la temporada básicamente la vamos a manejar con vuelos irregulares y charters. Y charters, exactamente. Y los vuelos de línea normales, regulares, serían a partir de marzo. A partir de marzo, exactamente. Bien, a ver, yo estaba leyendo las rutas hace un rato, son las clásicas, ¿no? Sí, son las clásicas. Montevideo-Buenos Aires, después a distintas ciudades de Brasil, Porto Alegre, San Pablo, Curitiba. No, no, en realidad esos van a ser a expansión. Hoy vamos a volar las rutas que realmente son económicamente viables. Ah, bien, yo me estaba adelantando. Adelantando, seguro. Nosotros primero vamos a hacer 35 frecuencias semanales a Aeroparque. Bien. Vamos a hacer 7 frecuencias semanales Punta del Este de Aeroparque. Y después vamos a hacer a los demás países también 7 frecuencias a Santiago, Asunción, San Pablo y Río. Ah. Esa es la primera etapa. La primera etapa de Brasil, San Pablo y Río. San Pablo y Río. Yo me estaba adelantando con Porto Alegre y Curitiba. Seguro. Porto Alegre y Curitiba, a ver, son rutas que realmente el estudio que hemos hecho son rutas rentables. Pero nuestra idea es empecemos con esto y después vamos a crecer. Claro, vamos a lo paulatino. Vamos a hacerlo paulatino porque no podemos salir a abarcar una gama tan grande, una malla tan grande que nos podría traer algunos problemas. Vamos despacio. La idea nuestra es justamente no entrar en aventuras locas de decir, bueno, vamos a ver cuánto sale tal ruta. Porque esos son costos. Nosotros la estudiamos, la aprendemos y a futuro la utilizaré. El gobierno ha celebrado en los últimos tiempos que Uruguay recuperó la conectividad. Y ese aeropuerto divino que tenemos, que se había visto semi vacío y con una actividad muy decaída, ahora ya no está más deprimido. Hay mucho movimiento nuevo y las aerolíneas, las extranjeras han logrado recuperar la conectividad. ¿Cómo hace alas Uruguay para meterse de nuevo en el mercado y seducir a los clientes otra vez para que vuelen en la aerolínea nacional? Bueno, en realidad la conectividad, lo dijo ayer la señora ministra, la conectividad que está recuperada 100% es con Europa. Con América no está... ¿No está totalmente recuperada? No, no está. Por eso es que nosotros apuntamos a esos nichos de mercado. No sé, ¿le ha pasado? Si no, pregúntale a qué viaje, a ver cuánto tiempo de repente les tarda a ustedes una conexión en San Pablo para venir a Montevideo. Si vienen de X lado. A veces se tiene que pasar 8 horas en un aeropuerto. Entonces, nosotros entendemos que hay lugares para ese tipo de conexión. Más que nosotros, aspiramos a lo que es el turismo receptivo. O sea, si nosotros queremos ir a Estados Unidos, podemos hacerlo. Usted dice que hay frecuencias que todavía no fueron agarradas por nuestras aerolíneas. No solo frecuencias, el transporte aéreo y el mundo crece, todo el mundo viaja hoy. Les pongo este ejemplo. Uruguay, nosotros pretendemos captar el turismo receptivo. Uruguay hoy está siendo un centro de convenciones en Punta del Este. ¿Verdad? El que viene a Uruguay a una convención, hoy, por los problemas de conexiones que hay hacia Uruguay, puede perderse uno o dos días entre aeropuertos para llegar a Uruguay. Nosotros pretendemos darle esa conectividad que falta. Es decir, un pasajero llegó a San Pablo y para venir a Uruguay tarda 8 horas en un aeropuerto. Bueno, tratar de traerlo antes y traerlo de otros países. Hoy hay lugares como Asunción que requieren mucho movimiento y prácticamente está casi con poca cobertura. ¿Y van a despegar, para utilizar términos aeronáuticos, van a despegar con promociones o con precios bajos también para conquistar a la gente? Bueno, nosotros, ¿qué decimos? Nosotros decimos que nosotros tenemos que ser confiables, tener puntualidad y tener precios accesibles. No digo que vamos a tener los precios más baratos del mercado. Simplemente... Capaz que en el comienzo hay que tener los más baratos para seducir a la gente. Por supuesto, y ahí están los precios. Pero también quiero decir que los precios han subido. Todos los que viajan, todo el mundo dice, ¿cómo han subido los precios? Bueno, es un tema oferta y demanda, ¿verdad? Hoy tenemos una demanda mayor que la oferta. Cuando la oferta empiece a equiparar un poco la demanda, los precios se acomodan. De los empleados, ¿cuántos pilotos habrá? De los empleados, en esta primera etapa va a haber 33 pilotos. ¿Todos de la Ex Pluna? Todos de la Ex Pluna, sí. Nosotros aspiramos a que muchos más de los que se fueron, que están volando en otros lugares, que nos llaman porque quieren volver. Bueno, estimamos que en la medida que podamos crecer y explorar las nuevas rutas, como dijimos, Curitiba, Porto Alegre, esperamos que ellos van a venir y, bueno, incrementar esa capacidad. Aparte con buenos técnicos. ¿Es importante que el gerente general contratado haya sido piloto durante mucho tiempo? Como usted. Bueno, a ver, yo lo que puedo decir es que yo no voy a volar, pero sí sé de lo que me están hablando cuando un piloto tiene determinado problema o cuando el piloto tiene alguna exigencia, sé de lo que hablamos. O sea, en realidad, yo lo que voy a hacer es un gerenciamiento. Pero capaz que va a ser una gerencia con otra sensibilidad. Y por supuesto. Los empleados deben esperar eso. Sí, pero por lo menos cuando yo converse con mi gerente de operaciones y hablemos de temas, vamos a ver y vamos a ver técnicamente, los dos sabemos de lo que estamos hablando. También vas a ver si se la quieren copiar, ¿no? También es cierto, ¿verdad? Entonces, como yo digo, a veces no me van a hablar de cosas que yo no sé. O sea, algunas cosas muy técnicas, muy podrás, pero yo sé de lo que hablamos. Los puedo entender, puedo saber lo que les puedo dar y lo que no les puedo dar o lo que no les voy a dar en la primera etapa. Y a medida que esto crezca, ahí veremos. Pero técnicamente es mucho mejor. Como ex piloto tiene mil historias. En realidad, a ver, yo digo ex piloto porque no va a volar en Alas Uruguay, pero el piloto sigue siendo piloto. ¿Usted es piloto? El piloto, yo sigo siendo piloto. Hoy realmente no estoy volando porque perdí la habilitación. Uno piloto es toda la vida, pero para poder volar, la reglamentación es que uno tiene que estar habilitado. Y para estar habilitado tiene que cumplir con determinadas normas, exámenes, controles. Y hacer determinados vuelos, por lo menos en un año, tiene que volar. Y no los está haciendo. No, lo estoy haciendo porque mi actividad no me lo permite. Bueno, pero tiene unas 7 mil horas de vuelo. Y entre esas horas, muchas historias, muchísimas. Y usted, como piloto militar, porque usted era brigadier, ¿no? Exacto, brigadier retirado. Brigadier retirado esa hora. Usted fue piloto de aquel vuelo recordado, porque es un vuelo en el que iba el entonces presidente Luis Alberto Lacalle, que tuvo ahí un problemita, un accidente. ¿Qué fue lo que se abrió en realidad? Bueno, en realidad... Lacalle lo cuenta siempre como una de sus anécdotas de la presidencia. La verdad que yo era el piloto del señor presidente en ese momento. Lo que tuvimos fue lo que se llama técnicamente una descompresión explosiva, porque una parte del fuselaje, a ver, para que la gente lo quita, por decirlo así, una chapa del techo, se abrió. ¡Ay, mamita! Entonces, estábamos en vuelo hacia la Antártida, en la mitad del cruce, ahí en el Drake, en el medio de la nada, en el agua. Y, bueno, se produjo ese incidente. Pero para entonces, ¿el que viaja ve el cielo? Exacto, el que viaja ve el cielo. Y aparte se da una condición muy especial. Brevemente se los cuento. Cuando se produce la descompresión explosiva, es como que ustedes tuvieran un globo inflado, ¿no? Porque la presurización es presión que se mete adentro de... como oxígeno a presión que se mete adentro del avión. Entonces, es como si uno tuviera un globo pinchado. Cuando se pincha, lo primero que hay es una explosión. Y el aire se va. Todo lo que... la presión que tiene, se va. Se produce una condensación adentro del avión, que es como una niebla, un humo, que la gente puede asociar un humo. Y, bueno, y se pierde la capacidad de oxígeno. Como nosotros volábamos en un Hércules, en un C-130, no tiene como los aviones comerciales que cae la máscara. Ah, ¿entonces? Entonces, había en determinados lugares, en los asientos, unos porrones de oxígeno que eran para cada dos personas, que se había instruido. Pero, bueno, no todo el mundo se acordaba. Así que rápidamente hubo que llegar a lo que se llaman niveles de oxígeno. Bajamos de una altura de 28.000 pies, que estábamos, a unos 12.000. Porque en ese momento es como viajar en un avión descapotable. Exactamente. No estaba totalmente descapotable. No estaba totalmente descapotable. Más o menos, tuvimos casi un... Llegamos a tener un metro y poco de abertura. Y, a ver, obviamente que usted tuvo que hacer algo para solucionar la situación, pero ahí más allá de las horas, ¿hay mucho nervio? Bueno, en realidad nosotros, la gente lo vive de forma diferente. Nosotros en la cabina, porque aparte son procedimientos que nosotros estudiamos y las practicábamos en el simulador, en realidad cuando el ingeniero... Porque nosotros en cabina lo único que vimos fue un instrumento que nos indicó que estábamos sin presurización. Entonces, el ingeniero vuelo dio la alerta de presurización y nosotros aplicamos el procedimiento. O sea, nos pusimos las máscaras de oxígeno, sacamos potencia, pusimos el avión a su máxima velocidad estructural y descendimos a buscar niveles de oxígeno. Eso fue lo que nosotros hicimos en cabina, porque aparte lo habíamos practicado en los simuladores, porque estábamos entrenados para eso. ¿Pero da para tener miedo durante esa maniobra o no? No, uno nunca tiene miedo, el piloto nunca tiene miedo, o sea, porque uno está entrenado para hacer procedimientos, porque nunca está pensando, me voy a matar o me va a pasar esto. Uno hace el procedimiento que se establece para solucionar... Sí, pero una cosa es el simulador y otra cosa es el vuelo, ¿no? Bueno, pero uno actúa, o sea, por eso las emergencias tienen acciones mediatas e inmediatas. Este tipo era una acción inmediata que había que proceder. Lo que no quiere decir que después que aterrizamos y que estamos todos bien, uno diga, ah, no pasa nada. Ahí uno empieza a aflojar presiones y a sentir realmente y a analizar la situación. Pero en el momento acciona de acuerdo a cómo está entrenado. Y tiene que tratar de hacerlo lo más fríamente posible. Lo más fríamente posible, ajustarse al procedimiento. ¿Cómo reaccionó el presidente de la calle? ¿Cómo reaccionó la rañaga, que era un joven intendente de Paysandú en ese momento y volaba también con ustedes? Bueno, bien, el presidente reaccionó bastante bien, al punto que en su momento hubo que decirle que viniera a la cabina porque él estaba tratando de ayudar a los pasajeros y en su momento había salido a repartir un poco unos sándwiches, unas cosas, ahí para tratar de calmarlo. ¿Él mismo? Él mismo, sí. Y bueno, le pedimos que subiera a cabina hasta que tuviéramos realmente solucionado el tema, a ver qué realmente había pasado, ¿no? Porque no lo sabíamos hasta que lo solucionamos y después volvimos a Punta Arenas y solucionamos el problema. ¿Y de Jorge la rañaga recuerda alguna reacción en ese vuelo? Bueno, no, de a uno, porque yo con el que más tuve contacto en ese momento fue con el presidente que lo subimos a bordo, pero después en los comentarios se hicieron muchas anécdotas, inclusive todavía tengo un video que me regaló justamente el otro día el señor Binagui que iba a bordo me regaló de lo que ellos filmaron y vieron ahí adentro del avión, ¿no? De cómo lo vivieron ellos, que es un poco diferente a lo que viví yo en la cabina. Olmedo, para despedirlo le quiero hacer una pregunta sobre el futuro de Alas Uruguay junto al gobierno. ¿Qué ayuda del gobierno, imagina, o esperan? Nosotros en realidad lo que esperamos no es una ayuda económica, no es que el gobierno esté siempre atrás nuestro. ¿En qué pensamos? Bueno, nosotros ahora tenemos que hacer algunos trámites frente a gobiernos de otros países, esperamos que el gobierno nos ayude, nos facilite algún tipo de operación. Vamos a operar en Buenos Aires. Nosotros no salimos a competir con aerolíneas, como algunos pueden pensar, si ustedes vieron ayer los pilotos de Aerolíneas Argentinas nos va a dar el curso a nuestros pilotos, porque en realidad prevemos hacer una asociación, tratar de volver al viejo puente aéreo, donde uno sacaba un boleto y volaba en una empresa o en la otra. O sea que no es una competencia directa. Pero sí, bueno, de repente a través de las autoridades aeronáuticas para que nos facilite, o no nos facilite, que nos ayuden con determinados trámites, determinadas autorizaciones que siempre se requieren. Daniel, un placer tenerlo. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por la invitación. Y mucha suerte en esto que arranca. Muchas gracias. Que pase bien.